¡No! ¡¿Qué hice?! ¿Por qué aquí todos están flameando? Y que tienen muy buenos precios Mi loco, acabo de ganar una partida con Lulu Support Me cambié de nombre a Gabriela Y ahora es más fácil ganar porque todos van junto a mí Y hacemos objetivos más fácil Te cambiaste el nombre a Gabriela Potente, man 400 estrellas a Felio Stop 500 estrellas y juego a la Felio Stop ¡No! ¡Me morí! ¡No! ¡Me morí! ¡No! No GG no hay team, gente Alex, muchas gracias No, pero no eras tú Eres el otro que puso el reto No, no, no cuenta No cuenta, no cuenta Esas 500 estrellas no cuentan 800 y ganas Te prometo ganar, man Y si la pierdo La compenso con dos partidas De a Felio Stop Alex, te lo agradezco, Peter Ya mañana podré comprar Con un dólar más Ya compro dos Dos cubetas de huevo, man 400 y la pierdes Es que no vamos a perder, man De eso depende si como Y comer depende de mi vida, man Invita para trollearte Voy a jugar con tu PC toda la guiada, man Uy, el daño, man El daño, loco Exactamente No, no, no Wow Ya no quiero nada Loco, ese tipo se compró ¿Cuántas posiones se compró? Empezó con mucho oro de ventaja Le regalé 400 de oro ¡No! ¡Maldita sea, man! Saludos, Diego Es que hacía frío, man Saludos, Diego Es que hacía frío, man Creo que sí lo mató Esquivó las dos últimas ¿Qué es esto? Qué asco de champ Ese top firme dice Tiene 6 de farm 8 de farm Está igual que el midlaner Debería en realidad Debería sacarme el sonjas No sé por qué no me estoy sacando el sonjas Debería sacarme esto de aquí Yo sabías que el pepino es bueno para la memoria Una vez le metimos ¿Sabías que el pepino es bueno para la memoria? Ese se le conoce como trauma, man No jodas, man Y si en realidad el bullying no existe Y solo les depende de la percepción de la persona Fue un lado Me quedo sin mana Pero es hiper rápido Que comentario tan mes de junio Pepino XD Dos partidas y la pierdes Ok, está bien Te prometo que será La mejor partida que verás No se muere, man Vale si pierdes dos partidas de Aphelios Más las 90 son tus buenos videos Que porquería, loco GG, no hay jungla, man Tira el pelotazo, tira el pelotazo Tira el pelotazo, bien La acabo bien, 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 bien Qué triste, man Loco, qué suerte En esta Me pone el exenuar ¿Quién me puso el exenuar? El exenuar me pone el exenuar, man No mato al Zed y la anterior me termino muriendo por torretazo, loco Qué tipo con tanta suerte, bro Y qué porquería al mismo tiempo, loco ¿Quién me puso el exenuar? No, 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 no Vamos Sí Qué terrible, man Tiene 26 minutos, loco Uy, le vio Uy, le volvió a dar Ojo, ojo, lo mata, lo mata, lo mata Se muera la tipa que no tiene piernas y poca movilidad Ay, se murió Ya me hicieron azar el son, ya es loco Bueno, él está sufriendo con el farm Pero en top lane está una tremenda papiada, loco Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado, ya es loco Ha muerto, loco Bien, ya no tengo maná Pero tengo que irme con 1200 de oro a base Lo cual está complicado Solo no quiero que agarre farmeo al tipo No quiero que agarre, no quiero que agarre No man No se murió Que pendeja Nah tiene demasiada suerte Report Se troll Ya está aquí la porquería Se fue a dar la vuelta Dijo si me dio la vuelta Llego más rápido Si me fui con eso de aquí Con la parte más difícil Ahora solo falta esto de acá 300 de oro Es muy poco Qué triste man Cómo lo han ayudado tantísimo 20 de oro 25 de oro me falta Solo ha sacado una placa Ya tengo lo de aquí Ya puedo sobrevivir un poquito más Y necesito lo de acá Para sobrevivir A un poquito más Cuántos gankeos he recibido En esa partida Lo bueno es que en realidad No ha podido sacar ventaja Al final de cuentas Tenemos la misma cantidad de oro Pero lo mío es por Por tema de farm Y al mismo tiempo Le saco nivel Loco le pegué Dos de esas cosas Y le quité Casi toda la vida Fácil Me lo voy a escribir Para eso Tanto campeo No Auxilio No tengo maná Loco me quedé sin maná Para matarlo Ahora se arma diferente Esa cosa Si le tira la R Lo mata Uy lo maté Tiene que tirar la R Si no se muere Ah Wilt murió Uy no man Ha muerto un aliado El Renekton Tiene farmeo de hierro Pues te cuento Que el Zed va mucho peor Tiene 60 minions Dice guard Dragón Pero si es obvio Que están haciéndolo O no Racha sangrienta De venida Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado El Zed no se ha hecho resistencia mágica Para nada El Zed no se ha hecho resistencia mágica para nada Auxilio Man que carajos Hasta el Renekton está acá Que chuchas man No puedo con esta porquería Uy lo mataron Uy lo alcanza Lo alcanza Lo alcanza Eh la Lidia va super fedeada Loco Y la mid No le han podido Ni bajar la mitad De la vida De esta cosa Man es que caen de a 3 Dice fácil Que me cante a 3 No Falló todo Ah No le alcanzó el daño Que acabo de ver Que chuchas Que está haciendo la Lux Que le pasa al Renekton man Que le pasaba al Renekton Los del ADC es increíble Dice Los del ADC es increíble Como que es increíble Como Porque culpa la de carry Pero si acabo Acabo de ver como Falleó todo Ya se murió Que triste Fácil A ver Vamos a ver si podemos Avanzar con la partida Capi Una consulta ¿Por qué los magos Con DPS No usan agrietador? Casi nunca veo Gamefly Con ese item Porque muero en escalar Esa cosa O sea No es mala idea Pero ajá Dios mío Es que esto Man Desde el nivel 1 He tenido Estos jugadores En la partida No es mala El reacto lo mande con poca vida ¡No! ¡Qué hice! Otro Wow, ¿por qué aquí todos están flameando? jajajajaja ¡Miren esta partida de super hierro! ¡Jajajaja! ¡Sí, todos son super ratos, man! Todos son Perratas en esta partida, que les pasa ¿Cómo te escapas Para que te pasen mi ulti? Para que pasen mi ulti, pues obviamente Van, yo quería que me quede Uy, auxilio Ay, auxilio, man, ya, ya Ya vieron lo que se está quejando Ya vieron lo que se está quejando Pero pégale, man Ya vieron lo que se quejaban, man Fácil, mido Y contra 3, loco Que así les gusta caerme, la 3 La Caitlyn solo se dignó a quererle pegar Ya cuando le bajé toda la vida Y la Fiora no sé por qué no saca La turra todavía Quiero hacer el barman ¿Qué carajos? Dios mío Oh, por Dios Un TP por allá Man, esto sí está lleno de ratas ¿Por qué casi OP no puso herbota? Porque no tiene pies, bro O sea Una bota le quedaría quizás Pero no puede usarla Saben que voy a haberme hecho el zonjas hace rato No recién ¿Qué carajo? Dios mío, man Está todo el mundo ahí ¿Qué es eso, man? Ay, se lo robó, loco Se lo robó Y la Lux no se entera, man Es que el Renekton no me gana El problema es que van juntitos Uy, le dio Uy, le dio ¡Sí, piquenle! No leo lloros Primero se queja de que La Fior está Lo estoy acompañando Y él viene acompañado de tres más Van como un hilo de ratas, van Sí, son ratas Son ratas A estas sí vienen O no, dice Ya se enojó el Renekton Porque le robaron, man Ya sabe que va a perder Ya se están flameando entre ellos Su mental ha sido destruida Otra torre por aquí Mataremos a los más odiados Mataremos a los más odiados Pero maldita Lux, man Está huyendo Y la Caitlyn No hay jungla Ah, miren Estos jugadores Están todos alteraditos, man Tiene demasiada resistencia mágica O sea, va a ser split con alma Yo he sacado Esas torres importantes No leo lloros Man, ¿qué le pasa a la bot? Para eso no ayudas Para morirte pendejamente Ojo, la Caitlyn ayudando Es que la Caitlyn no hace daño, man Tengo que sacar la torre de bot Vamos a ver Está el carry viendo Y dice Pero si hace exactamente lo mismo ¿Qué carajos, man? Tiré sueños por error Eso ¿Qué pasó, papi? Dice Se mueren los tres Tiré sueños por error, man Reporten al top de pana Dice ¿A dónde crees que vas? ¿Quieres escapar? No puedes Y a eso le hice Ey, ¿qué pasa aquí? No No tengo el son y ese es cierto Bueno, vamos a sacar lo otro Man Reporto, dice el set No llores Man, qué partida tan interesante, ¿no? Bola de perdedores Dice la Caitlyn No No, qué le pasa a esta gente, man Son muy flamers 9-11, dice Pero tiene 108 de farmeo, tiene 3 ítems Él realmente piensa que está mejor que yo por ese score Ayúdenlo No No, la Caitlyn se va a morir Con el suspiro de la De la otra Eh, atrápenlo ¿Qué pasó papi? No puedes irte novio ¿Quién corre de ti? Perra, le dice Me mató Bambi Un pvp A ver, dice No, man Oh, la atrapé La atrapé La atrapé Píquenle Y si todo fácil Ese varón cambió todo Dice el set Terrible, man Qué bonita partida Qué buenos jugadores que me tocaron Muy competitivo Man, qué fue eso, loco Todo para bronce 1, loco Miren El set diciendo No, bro Más 9-10, bro Ah, se siguen flameando El show sigue, gente Dice Ese top La cagada Juega, dice Ese Mi dúo para lo peor Y es mi dúo para lo peor Jajaja Jajaja No En serio ¿Quién le dijo eso? Rufián 2 Y es mi dúo No, no creo Es Jordi Se llama Jordi Wiss No, man Yo jugando con Joan Cuando no me pone Un escudo No, man Si es un dúo Si son dúo, man Si son dúo No Plot twist Terrible, gente Si son dúo Efectivamente Son dúo, man Bueno Aquí está Jordi Wiss No jodas, loco No jodas, man Brutal No jodas, loco Si es un Gracias.